Hola banda, ¿cómo están? Ya después de haber ido a la ambeza redonda y haber hablado con 100 NPCs y ver 100 historias Regresamos aquí a Liurnia y les voy a enseñar dónde estamos en las ruinas de Lyskair Revisamos toda esta zona toda la parte este hasta la parte norte matamos a la a la serpiente Magma Magma Macar y descubrimos bueno, llegamos a a Altus y de ahí regresamos a la mesa redonda y hablamos con todos vimos al final como como murió Di yo creo que se lo echó la FIA porque como que le puso ahí una magia de árboles incrustados como lo que le está pasando a este o quién sabe lo que le está pasando a este Roger, pero bueno nos quedamos aquí en las ruinas de Lyskair aquí salió un enemigo yo creo más pesado contra el que me he enfrentado ahí en estas ruinas ahí vengan preparados lo que vamos a hacer ahora ya descubrimos parte bueno toda esta zona hasta aquí de Liurnia entonces la intención ya es empezar después a recorrer toda la parte noroeste toda la parte oeste hasta la noreste pero ahorita lo que voy a hacer voy a avanzar un poco a estas zonas si ven siempre hay puntitos miren yo creo que voy primero a este punto yo creo que esto debe ser algo después de un vídeo creo que a este y después a este vale ya vamos a ir haciendo estoy seguro que a veces entre esos puntitos aquí hasta inclusive puedes ver en el mirador algunas zonas de veras si no lo había comentado vamos a irnos ahí a ver si podemos déjame voy a poner bien la marca ahí está y vamos para allá y tengo el set justamente de Di y que llevo banda pues les digo todo el set de Di el yelmo, la armadura, los manteletes y las grebas llevo el talismán de garra que mejor los ataques en salto la insignia de espada alada que aumenta el poder de ataque con ataques sucesivos me voy a ir a la segura banda para no ir deteniéndome mucho ya subió a más 6 este el sello de matadioses es igual este este sello que me deja lanzar mis encantamientos y si lanzo un poco más sobre todo la llama de fuego negro entonces si causa un poco más daño que el de dedos y llevo el arco a más 6 y mis garras ya tengo a más 12 si vieron uno de los videos anteriores la subió a más 12 y llevo para asegurar un poquito la cosa el escudo de la toma vamos los partidos de aquí ya dejé allá la marca vamos a ver qué cosas nuevas nos salen a esos caballeros están el caballo no los he enfrentado entonces vamos a ver de una vez de qué se trata la cosa ya me vio, ya se quedó quieto ya viene para acá ya voy a usar el escudo anda así como para a ver, a ver arre, arre se alocó, se alocó eh quien sabe que quien sabe si esa niebla no saca algo ah, son como las que sacan todos los chiquitos de allá abajo maldito vámonos, esta garra ya está muy muy rota banda eso que me fui con una garra si hubiera ido con las dos yo creo que lo hubiera acabado más rápido pero lancé esas bolas que no las puedes bloquear tan fácil allá está otro a ver si le podemos farmear algo lo que me preocupa es que me aparezcan ahorita aquí las langostas esas pinches langostas también son de los enemigos más pesados nada que ver con los con los super cangrejos eh y, uy hay banda cerca entonces vamos a llamar la atención ese creo que ya nos vio quieren que venga hacia acá no, no vamos a ir para allá, vámonos vamos a descubrir que hay cosas hay por acá uy, aquí hay como una de esas frutas que podemos agarrar bien hay como una chocita esa como parece que ya la había visto déjenme ir a ver de qué se trata me das cuenta como que todo está amaneciendo y hay un poco de neblina y se ve medio medio oscuro todo uy, uy, uy hay un buen de esos de veneno pero esos son super séptiles al fuego bueno, vamos a acabar con unos así venga ok yo creo que vamos a ponerles un poquito de fuego ahí a ver la cosa mmm, tenemos frenesí yo creo que podemos alocarnos lo que voy a hacer voy a gastarme de una vez este lo que voy a hacer que ahorita vamos a recuperarme a ver este vale está envenenando el chavito, eh bueno y estoy envenenado, no puede ser vale y aquí nos van a dar ya hay guerrería 2 bien ahí está, esos eso ya lo habíamos acabado uy, aquí hay muchos lirios, eh bien bien a ver a ver ese lirios yo creo que con las garras aguantaban como 5 lentes me aguantan 3 nuestra ruta está para allá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver perseguidoras uy, ese caracol que pex ese es nuevo, eh ok vale pues ese caracol no tiene gran uy, hay más caracoles estafro vale muy padre este escenario, eh estoy yendo con el escudo para asegurar, vale no me retrasen tanto qué es esto voy a hacerme la estrellita bien vale 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 hay unos que toque agarrar vale vale ah es otra de esas a ver si no nos salen esos enemigos que nos salieron salieron la pasada esto que es ah este es el o sea, el telescopio telescopios con visión de pájaro puedes usar los telescopios con visión de pájaro que se encuentran en varias áreas para conseguir una vista aérea del terreno en la dirección hacia la que se orienta el telescopio ok entonces te digo esto también lo podemos hacer lo podemos haber hecho en link miren se ve bien loco esto no me deseo ubicar bien donde estamos pero por ejemplo ahí hay como un pulpo si de los cuerpos terrestres hay una hoguera como una ahorita yo creo que vamos a ir ahí nosotros hemos de estar por aquí ahí estamos nosotros entonces ahorita acá a la izquierda vamos a ir para allá vale finalizar uy, alguien nos habló eh hello alguien nos está hablando, alguien nos está hablando ahí está ok, quién es ese personaje pensé que era otra vez heika pero no esta parece diferente a ver si no nos pide también una a ver qué nos dice bueno anda vamos a hablar con ella hola hola aquí está bastante caliente, ¿no es? mi esposa me envió a un saludo pero me envió a un rufián y ahora estoy en un corte y ahora estoy en un corte ¿puedo pedirle una mano? quizás ese tóquo se hizo con una hermosa una hermosa yo necesito a alguien que la retirara solo él también está desgastado si tienes alguna hermosa confrontando tu propia voy a encontrar otra no, pues vamos a irle a que si le ayudamos a escuchar la solicitud en el garcía vamos a escuchar la solicitud gracias, querida qué bendición que nos hemos encontrado así el tóquo debería estar desgastando en una casa abandonada en el camino por favor tengo que tener la hermosa el tóquo debería estar desgastando en una casa abandonada en el camino por favor tengo que tener la hermosa bueno no sé quién sea ella banda pero lo vamos a dejar así como como voy a investigar ¿sale? como su misión y después seguiremos avanzando mira quedamos en esta zona junto al telescopio ah se llama Ria la exploradora ¿sale? y después iremos para acá nos falta un buen banda pero bueno sale banda fue un video corto pero nada más para que vean la zona que hay esos enemigos acá ya se vean más poderosos de lo que son y eso es todo nos vemos en el próximo video bye y